Y hablando de San Jordi, hablamos ahora de un libro pionero sobre marca personal. Es la primera fábula con esta temática dirigida a un público juvenil que quiere impulsar la formación en habilidades en ciencias. Se titula Atrapachispas y es un libro imprescindible en estos tiempos que han escrito dos hermanas valencianas, cada una con su trayectoria profesional, pero que ahora han decidido venirse en este proyecto. Qué bonito, qué bonito. Son Ami y Patricia Bondía que ya nos acompañan en el canal 24 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Muy contentos de estar aquí con vosotros celebrando la Feria del Libro San Jordi. Encantados nosotros también de teneros. Ami, la fábula de este libro, de Atrapachispas, versa sobre el poder de la felicidad y de los sueños. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? En mi casa siempre me ha interesado muchísimo el tema de la inteligencia emocional y uno de los pilares precisamente es mirar hacia adentro para descubrir tus talentos, tus sueños y a partir de ahí cómo aterrizamos esos sueños y los hacemos reales. Para ello hay que establecer un plan de acción y después saber comunicarlo. Entonces, bueno, pues surgió un poco de este interés que me despierta la inteligencia emocional y también pensando lo importante que es para la gente joven y no tan joven precisamente hacer ese trabajo. Así que bueno, pues así nació Atrapachispas. Qué bien suena la teoría, pero habrá que leer el libro porque claro, el título Atrapachispas ya es toda una declaración de intenciones. Vamos a empezar por el principio. Ami, ¿dónde está la chispa que cada uno puede encontrar? Pues todas las tenemos dentro, pero hay que atreverse a mirar precisamente, que es algo que el sistema educativo no enseña precisamente, al menos el más tradicional, pues nos enseñan matemáticas, lengua, etcétera, pero el tema de mirar hacia adentro, que es donde están nuestros talentos, que justamente es aquello en lo que fluimos, aquello que el tiempo se para, que nos brillan los ojos cuando lo hacemos y que precisamente porque pensamos que el trabajo tiene que ser sudor y lágrimas, pensamos que eso no puede ser un trabajo. Cuando realmente, si nos dedicamos a eso, que es nuestro talento, seguramente seremos buenos, brillaremos, algo que es esencial en los tiempos que corren para diferenciarnos y además, bueno, pues seremos más felices porque habremos conseguido vivir de algo que nos apasiona. Ilustra el libro Patricia, que es la hermana de Ami. Patricia, claro, estamos hablando de chispas, de emociones, ¿cuál ha sido el principal reto a la hora de hacer tus ilustraciones? Claro, hablando de algo tan abstracto, ¿no? Bueno, claro, yo soy ilustradora científica, entonces para mí comunicarme con un público infantil de por si ya era un reto. Lo bonito ha sido que como trabajo, bueno, trabajando con Ami, ¿no? Ella, bueno, pues transmite muy bien estos conceptos y leyendo el libro también empecé como a visualizar todo aquello que podríamos intentar comunicar a estos niños. Y bueno, la verdad es que fue algo... Tuve mucha libertad creativa con Ami y eso me dejó transmitir aquellos conceptos tal y como yo los estaba visualizando. Claro, precisamente ahora lo contabas, que ha sido muy cómodo trabajar con Ami. Cuéntanos un poco más, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar juntas? Bueno, pues a ver, nosotros en realidad ya habíamos trabajado juntas en El Mundo de Valientes, que es el libro anterior de Ami, y bueno, generalmente ella siempre me... Bueno, ella me dice, yo tengo una idea de poner esto aquí, necesito tantas ilustraciones. Y a partir de ahí me da los textos y me deja crear lo que a mí me sugieran. Lo bonito es que cuando yo se los paso, pues ella siempre sabe sacar lo mejor de ellos y juntas trabajamos sobre las ilustraciones. Y en este caso, como las protagonistas del libro son dos niñas, que son las hijas de Ami, pues ellas también tuvieron mucho que decir en estos dibujos y pusieron su granito de arena, porque al final el libro está dedicado a los niños, entonces la opinión de ellas era crucial para saber que estas ilustraciones iban a llegar a los más pequeños. Ami, precisamente te quería preguntar por ello. ¿Atrapachispas es un libro para leer a los niños antes de dormir o estaría dirigido también a los adultos? ¿Qué dirías? Pues mira, está dirigido realmente a todo el público, porque realmente todo este tema de autoconocimiento es algo que a veces los adultos y los padres, que son los que precisamente tienen que enseñar a sus hijos a conocerse, a descubrir sus talentos, necesitamos aprenderlo. Entonces es un libro, como digo, para el público juvenil, pero también para mentes inquietas. Esta es una fábula, por tanto, en un lenguaje fabulado, con las imágenes que ha hecho Patri, permiten de una manera muy sencilla conectar con conceptos que son complicados, pero como digo, se digieren de una manera muy sencilla que tiene que ver con encontrar nuestro propósito, atrevernos a pasar a la acción, a no tener miedo al fracaso, que es algo importante. Y también aquí hablamos mucho de las habilidades STEM, que es algo mucho que se está tratando últimamente y que tiene que ver con la importancia de educar a los niños en habilidades tecnológicas y también en habilidades creativas, o las STEM que llaman. Y aquí en el libro, las dos niñas que son protagonistas, precisamente, pues, buscan ese sueño que tiene que ver con habilidades tecnológicas y artísticas. A mí, Patricia Bondi, hermanas valencianas autoras del libro Atrapachispas, la primera fábula sobre marca personal dirigida al público juvenil. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el canal Atrapachispas. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer.